¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo a Pixel. Este video es muy especial porque como pudieron ver en el título voy a colaborar con la talentosísima Rose. Les voy a dejar los enlaces de sus redes sociales en la descripción del video para que vayan a seguirla y vean todo su contenido porque en verdad es una de las personas que más admiro por su forma única de editar fotos y videos y su canal tiene una estética que me encanta, la verdad es que todo le sale bien. Y para este video vamos a estar imitando ediciones que encontramos en internet, así que les voy a explicar un poquito la dinámica de cómo va a funcionar este video. Cada uno de nosotros elegimos 5 ediciones que tenemos que imitar, o sea que sería un total de 10 ediciones diferentes. Primero les voy a mostrar la imagen original que es la que tenemos que imitar, entonces les voy a mostrar paso a paso cómo hice la edición y al final les voy a mostrar nuevamente la edición original y el resultado que obtuvo Rose y el resultado que yo obtuve. Entonces en la sección de los comentarios ustedes van a poder votar por cuál les gustó más de las dos ediciones, si les gustó más la mía o les gustó más la de Rose, pueden ustedes dejar un comentario por ejemplo edición número 1 gana Pixel, edición número 2 gana Rose y así sucesivamente hasta terminar las 10 ediciones y vamos a ver quién gana en esta pequeña competencia. Así que les recomiendo que al terminar de ver mi video vayan a ver el video de Rose, se los voy a dejar también en la descripción para que observen cómo ella hizo sus ediciones, los pasos que ella siguió y el estilo que ella tiene. Espero haberme explicado bien, puede sonar un poquito confuso pero conforme vayan viendo el video lo podrán entender mejor y ya sin más que decir, comencemos. Para esta primera edición yo utilicé la aplicación que se llama Fonto, de hecho ya se las he recomendado varias veces en otros videos porque con esta aplicación ustedes van a poder tener fuentes que están muchísimo mejor que las que hay en PixArt o en algunas otras aplicaciones y aquí pues simplemente agregué el nombre del artista al que le iba a hacer la edición, ajusté el color y los tendré perfectamente, después ya me fui a la aplicación de PixArt y en una herramienta que se llama Deformar, con esa herramienta yo voy a hacer estas ondas que ven en el texto, simplemente vamos de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo para que se forme esta ondulación, ya después nada más agregué el círculo de color amarillo, traté de hacerlo un poquito ovalado para que se ajustara a la forma que teníamos en la imagen original y por último le agregué el sticker de Harry Styles, aquí yo quería que tuviera la misma pose que la imagen original o sea que estuviera de pie y esta fue la única que encontré que me gustó en verdad, entonces ya nada más ajusté, ajusté el tamaño, ajusté también el círculo que quedara bien centrado y todo y pues así es como me quedó a mí esta imagen. Esta edición definitivamente fue de las más fáciles, simplemente me fui a la parte de efectos y ahí elegí un efecto en blanco y negro, estuve probando varios para ver cuál le quedaba mejor y ya después de que lo elegí me fui a la parte de dibujar y ahí elegí el primer color que quería para esta edición, yo elegí como un tono de color menta más o menos, después me fui a los pinceles y ahí elegí un pincel que tenía un poquito de textura, pareciera como una brocha y ya nada más iba remarcando el contorno de mi imagen con este pincel, obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado para que el resultado sea mucho mejor, ya después de que hice la primera parte me fui con el color amarillo y con ese también remarqué nuevamente por encima del color anterior para que quedara como con este doble tono, ya después nada más disminuí un poquito el tamaño del pincel para que pudiera hacer otras líneas, ahí empecé yo a jugar con las figuras, hice algunas cruces, hice como unos rayos, no sé cómo llamar a estas formas pero son como algunos garabatos nada más y eso lo hice primero con el color amarillo, después ya utilicé otra vez el color verde y remarqué nuevamente ahí los dibujos que había hecho y pues eso sería todo, esta realmente es una de las ediciones más fáciles, así que vamos a ver el resultado final. Esta tercera edición también es una de las más sencillas, simplemente agregué un sticker que encontré de Little Mix ahí en Pixar, traté de ajustarlo en el centro y también conseguí un sticker que era del nombre de la banda, bueno es como su logotipo y también lo ajusté ahí por abajito para que se pareciera más a la imagen original, ya después me fui a Fonto para poder agregar ahí los nombres de los artistas, bueno de los integrantes de la banda, los agregué, le cambié el color a negro y ya nada más los ajusté también por ahí debajo, traté de que quedaran bien sentados y todo, nuevamente me fui a Pixar y aquí ya nada más busqué un sticker que tuviera algunas flores, entonces seleccioné el que más me gustó, la verdad es que hay muchísimos y no me podía decidir por cuál, pero finalmente encontré unos que eran como muy coloridos y todo esto, entonces ya nada más con el borrador fui eliminando las que no me gustaban, las que pensaba que no podían ir bien, las iba borrando y la verdad es que me encantó el resultado de esta imagen, así que vamos a verlo. Esta edición la verdad es que es una de las más fáciles, nos vamos a ir a la parte de selección que está en Pixar, y ahí ustedes van a poder recortar esta parte de la mejilla de su imagen, después se van a la herramienta de dibujar, y aquí en una capa van a poner el fondo que quieren para esta ventanita que se creó con ese efecto, yo la puse ahí, es como una galaxia y ya después agregué un pequeño rectángulo para enmarcar esa parte de la imagen y pareciera como que fuera una pieza que está saliendo y también agregué otro rectángulo para que quede por debajo y ya nada más con el borrador pues fui eliminando esas partes que no me servían porque quedó por encima de la imagen, traté de ajustar todo perfectamente para que quedara bien, ya después vamos a la parte de stickers y aquí pueden ustedes elegir el sticker que quieran, yo el primero que elegí fue uno de unas nubes, la hice un poquito más pequeña, lo ajusté ahí por la ventanita y fui borrando todas estas partes que no me servían para que parezca que las nubes están saliendo de esa ventana, ya después agregué el sticker de las nubes, le puse una mezcla diferente para que brillara un poquito más, no sé si se dan cuenta pero ahí como que la luna tenía un fondo, un borde de color negro y ya con esa opción pues ya se vio mejor, ya nada más borré las partes que no me servían, traté de ajustarlo todo perfectamente bien y ya nos quedaría lista nuestra imagen, así que vamos a ver el resultado final. Esta edición definitivamente fue una de las más sencillas y las más divertidas, yo elegí un fondo de color naranja y también elegí una fotografía de Dua Lipa que traté de agrandarla para que quedara muy parecida a la imagen real y ahora en la parte de dibujar utilicé varios pinceles con los que hice algunas figuras, por ejemplo aquí estoy haciendo como unos espirales, después ya cambié de color, hice algunas líneas, después elegí otro color y con ese color hice las estrellas y lo que me gustó de esto es que es como muy libre, tú puedes hacer lo que quieras, después añadí ahí también algunos círculos que la verdad también se ven muy bonitos y ya que tienen todo esto listo me fui a la aplicación de Fonto y ahí agregué el nombre de Dua Lipa porque encontré una fuente que me gustó mucho, parecía como muy divertida y creo que se adaptaba muy bien al estilo de esta imagen, ya nada más la ajusté, la centré y así es como me quedó. Esta edición definitivamente fue una de mis favoritas y yo el fondo que utilicé lo encontré en Pinterest y ya después fui agregando las imágenes que iba a utilizar para esta edición, cada vez que agregaba una imagen le iba quitando el fondo y después me fui a la parte de Arte Pop para agregarle un filtro, entonces yo encontré unos que se llamaban Duo Tono que son estos filtros que tienen como dos colores, se ponía un poquito rojo con naranja, verde con azul y así pues ya nada más iba seleccionando cuál se veía mejor con la imagen, después ya nada más fui ajustando la imagen al tamaño que necesitaba, la primera la puse un poquito más grande, la del medio le redujo un poco el tamaño también para que quedara en el centro y se viera como esta parte en diagonal y ya por último en la última imagen también le quité el fondo, le agregué el efecto, la puse en la parte de abajo y apliqué los cambios. Después me fui a la parte de los stickers y ahí busqué el nombre de la banda, puse ahí un sticker que quedara bien, lo puse en la parte de arriba, después otra vez en stickers y ahí agregué un efecto de tele vieja, lo ajusté perfectamente al tamaño de la imagen, le bajé un poquito la opacidad y la transparencia y así es como me quedó esta edición. Esta edición definitivamente fue a la que le hice más cambios, primero encontré yo este fondo en Pinterest y yo agregué una imagen de Ariana Grande, después empecé a buscar algunos stickers que tuvieran que ver con la parte a esteric, si se dan cuenta en la imagen original eran como mucho más coloridos, pero para esta pues yo la traté de adaptar un poquito a mi estilo y le agregué solamente cosas como en color marrón, en colores beige, que me gustó mucho cómo se ve, entonces ya nada más iba ajustando cada sticker en toda la imagen, puse algunas en las esquinas, encontré también unos corazones que los puse en la parte de arriba, le agregué también algunos textos y la verdad es que me gustó mucho cómo quedaba este estilo porque en la otra no encontraba cosas similares a la imagen original, entonces fue lo que yo hice y ya por último le agregué un filtro como para que todo se unificara más y después agregué una máscara de polvo para que tuviera como esta textura antigua y así es como me quedó a mí esta edición. Esta edición definitivamente es una de las más tardadas para mí, lo primero que yo hice fue encontrar este fondo que era como de periódico y ya después en la aplicación de PixArt fui buscando letra por letra para formar el nombre del artista que en este caso fue The Weeknd, así que ustedes en los stickers simplemente pongan por ejemplo la letra T y ahí les van a salir varios stickers que tienen este estilo como de revista o de periódico viejo y ya nada más es cuestión de que vayan ajustando el tamaño de cada una de ellas, que las entren para que les quede perfectamente escrito el nombre, esta es la parte que yo más me tardé en hacer la edición, ya después nada más agregué una imagen en PNG del artista y traté de ajustarlo en el medio, traté de hacerlo un poquito más grande y con el borrador fui eliminando toda la parte de los lentes, esto es importante para esta edición porque la parte de los lentes se la tenemos que eliminar para que se vea como de fondo, no sé si me explico pero ahí se alcanza a ver en la imagen, ya después nada más le agregué un filtro y también encontré una textura de papel que se la añadí y la verdad es que me encantó el resultado así que vamos a verlo. Esta también es una de las ediciones que más cambios yo le hice, primero busqué un fondo que me gustara del color morado, ya elegí este y después simplemente agregué el nombre del artista y le cambié por una tipografía que me gustara más y fui cambiándole letra por letra los colores para que tuviera como una gama que combinara bien con el fondo, ya después guardé la imagen y me fui a PixArt, aquí simplemente agregué la imagen de Miley Cyrus que la encontré en los stickers y utilicé la forma de fusión que se llama oscurecer para que se combinara la imagen con el fondo, no sé si lo llegan a notar aquí pero pareciera como si la imagen se vea un poco transparente y se combina con el fondo y me gustó mucho cómo se ve, ya después encontré unos stickers de unas estrellitas, también le agregué el mismo efecto de oscurecer para que se combinara con el fondo y fui eliminando las que no me gustaban con el borrador, simplemente las iba borrando una por una hasta que me quedaran perfectamente, ya después agregué nuevamente el sticker de las estrellas pero ahora del otro lado para que fuera como más simétrico y la verdad es que el resultado me gustó demasiado así que vamos a verlo. La última edición definitivamente es una de mis favoritas, lo primero que yo hice fue ir al perfil de Katy Perry en Instagram, le tomé una captura de pantalla, después me fui a Pixar y aquí simplemente yo agregué unas imágenes que encontré en Pinterest de Katy Perry, entonces las iba recortando de forma cuadrada para que encajaran perfectamente en el perfil, no sé si me explico, ahí se puede ver bien en el video, ya después que tienen esto van a ir guardando esas imágenes, yo solamente utilicé dos, ya después elegí un fondo que combinara con mi imagen y agregué la imagen que yo creé con esta imagen falsa de Katy Perry, bueno de este perfil falso de Katy Perry, lo fui ajustando en la parte izquierda, lo recorté para que tuviera como los bordes un poquito circulares, igual lo hice con la otra imagen, la agregué, le corté los bordes y la ajusté un poquito a la derecha para que quedara una encima de la otra, después me fui a la parte de los stickers y aquí busqué la palabra likes y encontré ese sticker que era como de un like de Instagram, pero tenía como un fondo brillante, como si fuera neón, también busqué uno de un comentario, busqué un sticker de comentario, lo puse ahí en la parte de abajo, solamente que lo tuve que invertir porque estaba hacia el lado contrario y ya con el pincel le tapé ahí las letras y con la herramienta de texto yo le agregué una frase de una de las canciones de Katy Perry y yo nada más la ajusté ahí para que quedara en el tamaño perfecto, traté de centrarlo muy bien y listo, así que vamos a ver el resultado final. Espero que les haya gustado mucho el video, en verdad le agradezco mucho a Rose por haberme aceptado esta colaboración, me la pasé muy bien haciendo cada una de las ediciones y les recuerdo que les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el video que ella hizo en su canal haciendo estas mismas ediciones, la verdad es que le quedaron geniales, así que vayan a ver el video para que ustedes también tengan más inspiración y más ideas de cómo editar y pues esto sería todo, nos vemos en la próxima.